El gobernador Arturo Núñez Jiménez participó en la reunión que encabezó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con gobernadores constitucionales y electos del sureste a quienes delineó el proyecto Tren Maya que recorrerá los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el encuentro celebrado en un hotel de Palenque, Chiapas, López Obrador afirmó que el Tren Maya sacará del rezago al sureste de México y enfatizó que se atenderá la paradoja de que la región sureste posee mucha riqueza. Sin embargo, ha permanecido por más de 30 años en el rezago y el olvido, situación que se ha traducido en una mayor pobreza. El presidente electo adelantó que los gobiernos de Chiapas y Tabasco arrancarán el proyecto del Tren Maya para el 2019, con un presupuesto de 16 mil millones de pesos y que se estima realizarse en cuatro años. Tras puntualizar que no habrá mayor afectación a los derechos de vía, porque una gran parte pertenece al Estado mexicano, el presidente electo anunció que en un mes se reunirán nuevamente para continuar ultimando detalles de este importante proyecto que contempla desarrollarse en unos 1.525 kilómetros y que tendrá un uso no solo de carga y turismo, sino también como servicio local. Explicó que en el caso de Tabasco se prevé construir 102 kilómetros de vía, 42 de Chiapas, 317 de Campeche y 93 de Yucatán, que se suman a lo ya existente desde Palenque hasta Valladolid. El Tren Maya considera 426 kilómetros en el tramo Selva. El proyecto contempla 17 estaciones, que significará un recorrido turístico y cultural de 150 mil kilómetros por Palenque, Tenosique, Escárcega, Calakmul, Xpujil, Bacalar, FC Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid, Chichen Itzá, Isamal, Mérida, Mashcanú y Campeche. En el encuentro participaron el gobernador anfitrión Manuel Velasco Coello, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Rolando Zapata Bello de Yucatán y Alejandro Moreno Cárdenas de Campeche, así como los mandatarios electos Rutilio Escandón Cadenas, Mauricio Vila-Dosal y Adán Augusto López Hernández de Chiapas, Yucatán y Tabasco, respectivamente. Noticias TVT